Nadie me dijo que la vida pasa tan rápido Como una luz Nadie me dijo que el tiempo no para Se acabó, estoy tan menos tú Que a mi verita verás Siempre tú estás A mi verita verás No queda nadie más Que a mí me quiero Quédate conmigo A mi verita verás Si tú más que me bailas Quédate conmigo A mi verita verás Somos gitanos Somos, somos flamencos Somos hermanos Somos, somos pequeños Granos de arena Y en el espacio Y mi modo sueño Nunca despertó Somos gitanos Somos, somos flamencos Somos hermanos Somos, somos pequeños Granos de arena Y en el espacio Y mi modo sueño Nunca despertó Música Música Y en el espacio En el espacio Como unaans Unidad Nuestro Roza Somos gitanos, somos, somos flamencos, somos hermanos, somos, somos pequeños, granos de arena y en el espacio, y vivimos los sueños, nunca despertamos. Somos gitanos, somos, somos flamencos, somos hermanos, somos, somos pequeños, granos de arena y en el espacio, y vivimos los sueños, nunca despertamos. Somos gitanos, somos, somos flamencos, somos hermanos, somos pequeños, granos de arena y en el espacio, y vivimos los sueños, nunca despertamos.